Investigación y diagnóstico automotriz El laboratorio surgió inicialmente con el nombre de laboratorio de motores. Este espacio estuvo destinado al estudio y aprendizaje de los sistemas y componentes de motores para así conocer y aprender su funcionamiento. El avance de la industria automotriz demandó al laboratorio la necesidad de alcanzar un nivel competitivo de oferta a los estudiantes de nuevas técnicas y tecnologías automotrices. A finales del año 2017 se realizó una repotenciación y adecuación del espacio del laboratorio dando entrada a nuevas máquinas y equipos modernos para la enseñanza, aprendizaje y práctica de actividades de diagnóstico, mantenimiento y análisis de rendimiento de vehículos. Yo soy Joan Arley Lenny, soy docente del Departamento de Ingeniería Mecánica, adscrito al Programa de Tecnología y Mecánica Automotriz. Soy docente tiempo completo y soy el líder del Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Automotriz, que es donde nos encontramos, el Laboratorio LIDA. Este laboratorio sirve tanto a los programas de tecnología como a los programas de ingeniería. También tenemos unas prácticas en las que los estudiantes del colegio también hacen uso del laboratorio. El laboratorio presta servicios a la parte de docencia, investigación y extensión. En la parte de docencia sirve a los programas de tecnología y mecánica automotriz, autotrónica, mantenimiento, entre otros. En ingeniería, el programa de ingeniería mecánica, también tenemos posibilidad de hacer prácticas con estudiantes de ingeniería eléctrica y en la parte de extensión se prestan algunos servicios a sectores externos, capacitaciones y en investigación se desarrollan, investigación bien sea con recursos de la universidad o también con recursos externos. El laboratorio pues tiene unas partes que son, digamos, para diagnóstico automotriz, tiene otras partes que son más enfocadas hacia la investigación. Entre las recientes adquisiciones del laboratorio se encuentra un freno dinamométrico que nos permite simular condiciones de carga, tenemos equipos de medición de gases, tenemos equipos para hacer balance y alineamiento y dirección de vehículos y para lo que es toda la revisión de los componentes mecánicos de los motores.